Siete cosas en las que nunca volveré a gastar dinero. ¿Alguna vez has gastado dinero en algo y luego te has arrepentido? Hace unos años. Conocí a alguien que estaba siempre corto de dinero hasta que decidió eliminar ciertos gastos de su vida. Hoy. Te voy a compartir las siete cosas en las que nunca volveré a gastar dinero y cómo esto ha transformado mi situación financiera. De acuerdo, siempre habrá cosas en la vida que no podrás evitar pagar. El alquiler, la comida, las deudas de la universidad y los pagos del coche. Por ejemplo. Aún así, seamos sinceros, hay ciertos gastos que todos podríamos evitar con sólo administrar mejor nuestras finanzas. No estoy sugiriendo que simplifiques tu vida a las necesidades básicas o que vivas como un cavernícola y dependas sólo de la tierra. Pero haciendo algunos cambios sencillos y fáciles en tu estilo de vida puedes liberar una cantidad significativa de dinero en tu presupuesto mensual. Por esta razón, en este video repasaré las cosas en las que no volvería a gastar dinero. Y créeme, si eliminas estas cosas de tu vida ni siquiera notarás la diferencia. De acuerdo, siempre habrá cosas en la vida que no podrás evitar pagar. Antes de empezar, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa el ícono de la campana para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Antes de empezar, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa el ícono de la campana para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Tratar de impresionar a los demás. Los seres humanos siempre han tenido una necesidad innata de socializar porque somos criaturas sociales y no podemos vivir sin otras personas. Ya sea comprando ropa nueva para impresionar a tu enamorado o comprando una casa más grande para demostrar a tu familia tu éxito, gastar para impresionar no es recomendable. Debes saber que la gente a la que le gustas por tu ropa o por tus coches caros no vale la pena, porque sólo estarán ahí mientras tengas esas cosas. Si las cosas se tuercen y de repente no eres el millonario que todos creían que eras, estas personas te dejarán y seguirán con su vida. Necesitas gente que te quiera por lo que eres y no por ninguna posesión material. Y sé que te estás preguntando qué tiene que ver esto con gastar dinero. Pues bien, cuando no gastas para impresionar, acabas teniendo mejor compañía y, además, ahorrando más dinero. En lugar de mirar embobado a la gente adinerada o buscar impresionar a los demás, puedes hacerte rico tú mismo. En resumen, ahorrar dinero en lugar de buscar impresionar a los demás sólo te beneficiará. Recuerda, es mejor gastar el dinero que has ahorrado en algo que merezca la pena y que te dará una vida más cómoda. Número 2. Juegos de azar. En cuanto alcances la edad legal para beber, ir a los casinos los fines de semana se convertirá sin duda en tu pasatiempo favorito. Reconozcámoslo, la mera posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero nos hace salivar. En cuanto alcances la edad legal para beber, ir a los casinos los fines de semana se convertirá sin duda en tu pasatiempo favorito. Reconozcámoslo, la mera posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero nos hace salivar. Si a eso le añadimos que la adolescencia probablemente no sea la época más inteligente de tu vida, es una receta para el desastre. ¿Por qué? Permíteme darte algunos datos duros. Las posibilidades de ganar el premio mayor en una máquina tragamonedas son de 1 entre 49.836.032. Así que, siendo realistas, gastar todos tus ahorros en un casino no es una buena idea. Por desgracia, muchos de nosotros sucumbimos a los peligros del juego y la verdad es que no nos culpo. El dinero mueve el mundo e incluso la posibilidad de ganar algo pulsando un botón es, como mínimo, tentadora. Pero hay que ser inteligente en esto. Una vez que entiendas que las posibilidades de ganar no son tan favorables, no volverás a apostar. La gente se entusiasma cuando se acerca el año nuevo y se inscribe en un gimnasio de primera calidad con la esperanza de que este sea el año en que se vuelva saludable. Luego, al cabo de unos meses, vuelven al sofá a comer papas fritas y a vivir la vida. Según las estadísticas, más del 80% de los que se apuntan a un gimnasio lo abandonan en los primeros cinco meses. No puedo decir mucho al respecto porque yo mismo he sido víctima de esto. De hecho, lo dejé después de mi primer mes. Pero eso me enseñó una lección importante. A menos que compitas en un concurso de culturismo, el gimnasio no es la única opción para tener buen aspecto ni para estar sano. Si quieres hacer algo de cardio, sal a correr por tu barrio. Si quieres ganar músculo, compra unas mancuernas ajustables y unas bandas de resistencia y sigue un entrenamiento básico y estarás listo. De hecho, estuve comprobando los precios de estas cosas y son más baratos que el plan de membresía de un año a un gimnasio. Además, la sensación de comodidad de hacer ejercicio en casa sin que nadie te vigile o te juzgue no tiene precio, en mi opinión. Sin embargo, si un entrenamiento estricto e intensivo con máquinas es tu fuerte, entonces tal vez el gimnasio sea la mejor opción a considerar. Número 4. Café. Está bien, honestamente me encanta un buen mocha. Un mocha helado en los veranos y un delicioso mocha caliente en los inviernos es sinceramente una bendición. Pero la cuestión es que una taza cuesta casi 5 dólares, así que no deberías tomarte una cada mañana. Sin embargo, déjame decirte lo que puedes hacer. Prepara tu café en casa. Imaginemos que una taza de café cuesta un dólar si la preparas en casa y 5 dólares si la compras en una cafetería. Está bien, honestamente me encanta un buen mocha. Un mocha helado en los veranos y un delicioso mocha caliente en los inviernos es sinceramente una bendición. Pero la cuestión es que una taza cuesta casi 5 dólares, así que no deberías tomarte una cada mañana. Sin embargo, déjame decirte lo que puedes hacer. Prepara tu café en casa. Imaginemos que una taza de café cuesta un dólar si la preparas en casa y 5 dólares si la compras en una cafetería. Si consumes una cada día del año, al final del año, si optas por prepararlo en casa, te ahorrarás más de 1,400 dólares. Sin mencionar que el café ni siquiera es tan difícil de preparar. No soy un buen cocinero, pero seguro que puedo hacer un clásico mocha helado de vez en cuando, y lo aprendí simplemente siguiendo algunos tutoriales de YouTube. Si consumes una cada día del año, al final del año, si optas por prepararlo en casa, te ahorrarás más de 1,400 dólares. Sin mencionar que el café ni siquiera es tan difícil de preparar. No soy un buen cocinero, pero seguro que puedo hacer un clásico mocha helado de vez en cuando, y lo aprendí simplemente siguiendo algunos tutoriales de YouTube. Pero digamos que quieres el caro cappuccino. ¿Y ahora qué? Pues cómprate una máquina de café expreso y aprende a prepararlo. Será mucho más divertido y a la vez te ahorrará dinero a largo plazo. Número 5. Uber. En mis días de instituto y universidad estaba bastante arruinado y no podía permitirme una bicicleta, así que lo siguiente mejor era Uber. Creo que habré hecho más de mil viajes usando Uber. Ahora bien, imagina si hubiera podido ahorrar ese dinero y comprar una bicicleta. Lo sé, ya podría haber tenido un par de bicicletas. Si caminar o ir en bicicleta no es una opción para ti, considera el transporte público para ahorrar dinero. En mis días de instituto y universidad estaba bastante arruinado y no podía permitirme una bicicleta, así que lo siguiente mejor era Uber. Creo que habré hecho más de mil viajes usando Uber. Ahora bien, imagina si hubiera podido ahorrar ese dinero y comprar una bicicleta. Lo sé, ya podría haber tenido un par de bicicletas. Si caminar o ir en bicicleta no es una opción para ti, considera el transporte público para ahorrar dinero. No hay ninguna razón por la que no debas utilizar el transporte público. En Estados Unidos, la mayoría de las ciudades cuentan con un excelente transporte público que te acercará a casi cualquier lugar al que desees ir. Claro que el metro de Nueva York puede estar sucio a veces, así que lleva un poco de desinfectante para las manos, sube al tren y empieza a ahorrar dinero. Cuanto más puedas evitar Uber y utilizar un medio de transporte menos caro, mejor. No hay ninguna razón por la que no debas utilizar el transporte público. En Estados Unidos, la mayoría de las ciudades cuentan con un excelente transporte público que te acercará a casi cualquier lugar al que desees ir. Claro que el metro de Nueva York puede estar sucio a veces, así que lleva un poco de desinfectante para las manos, sube al tren y empieza a ahorrar dinero. Cuanto más puedas evitar Uber y utilizar un medio de transporte menos caro, mejor. Número 6. Intereses de las tarjetas de crédito. Pasando al número 6, hablemos de los cargos por intereses de las tarjetas de crédito. Permítanme exponerles algunos datos. Hoy en día, los estadounidenses tienen más de un billón de dólares en deudas de tarjetas de crédito, frente a los 900 mil millones de dólares de solo 5 años antes. Además de mantener estas cantidades astronómicas de deuda, estos estadounidenses pagan miles de millones de dólares en intereses cada año. No me malinterpretes, las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta beneficiosa cuando se utilizan correctamente, pero muchos de nosotros quedamos atrapados en un círculo vicioso de solo pagar la deuda mínima. Pagar la suma mínima cada mes puede ayudarte a evitar que se dañe tu puntuación de crédito, pero cada dólar de deuda que no se pague generará cargos por intereses. Entiendo que este concepto puede ser difícil de entender, así que aquí tienes un ejemplo. Si tienes mil dólares en tu tarjeta de crédito al 18% de tasa anual equivalente y solo haces el pago mínimo cada mes, tardarás 11 meses en pagarla y casi 100 dólares de esta cantidad serán intereses. Para evitar pagar los intereses de las tarjetas de crédito, carga en ella solo las cantidades que sabes que podrás devolver. También puedes establecer pagos automáticos de las facturas de la tarjeta de crédito, ya que, aunque tengas el dinero a mano, descuidar el pago de tu cuenta te costará mucho más. Recuerda, todavía hay esperanza si actualmente tienes una deuda de tarjeta de crédito y estás pagando intereses excesivos cada mes. Los intereses de las tarjetas de crédito son exorbitantes y pueden costarte una fortuna. Si te resulta difícil mantener tu tarjeta de crédito bajo control, haz todo lo posible por pagarla y deshacerte de ella. Número 7. Datos innecesarios del celular. En el pasado he sido increíblemente descuidado con los datos de mi celular. A veces elegía el paquete de datos más bajo y me pasaba de límite, lo que hacía que mi saldo restante se utilizara en el cargo por exceso de uso. Ahora sé que el riesgo de elegir el plan más bajo puede ser mitigado porque hay técnicas para controlar el consumo. En el pasado he sido increíblemente descuidado con los datos de mi celular. A veces elegía el paquete de datos más bajo y me pasaba de límite, lo que hacía que mi saldo restante se utilizara en el cargo por exceso de uso. Ahora sé que el riesgo de elegir el plan más bajo puede ser mitigado porque hay técnicas para controlar el consumo. Me gusta consultar mi cuenta en línea con regularidad para ver cuántos datos he utilizado. También hay aplicaciones medidoras de datos que te avisan si estás a punto de llegar a tu límite mensual. Una rápida búsqueda en tu tienda de aplicaciones te dará infinidad de aplicaciones que puedes probar. Me gusta consultar mi cuenta en línea con regularidad para ver cuántos datos he utilizado. También hay aplicaciones medidoras de datos que te avisan si estás a punto de llegar a tu límite mensual. Una rápida búsqueda en tu tienda de aplicaciones te dará infinidad de aplicaciones que puedes probar. El secreto para reducir el coste de tu teléfono móvil es ser estratégico sobre cuándo y cómo lo utilizas. Así que ahí lo tienen, amigos. Si les ha gustado el video de hoy, escríbanos en los comentarios de abajo. Muchas gracias por ver este video. Cuídate y hasta la próxima.